Hemopatías malignas, reacciones adversas a la transfusión, hemoterapia y coagulación serán temas a debatir en la tercera jornada del Congreso de Hematología 2023 que se celebra en Cuba. Los asistentes al cónclave que se efectúa hasta el viernes en el capitalino Palacio de Convenciones abordarán también temáticas como el trasplante de progenitores hematopoyéticos, medicina personalizada y la gestión de sangre, entre otras. La víspera, la Sociedad Cubana de Hemofilia mostró los avances en la labor médica y científica y la estrategia para lograr una mejor calidad de vida de las personas que viven con esa enfermedad. La capacitación gana relevancia cuando se trata de este mal, pues el paciente, la familia e incluso hasta los doctores que no están familiarizados con la dolencia deben aprender lo más posible sobre ella. De acuerdo con la literatura médica, la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. Cuando la sangre no se coagula correctamente, se produce un sangrado excesivo interno y externo después de una herida o lesión. Los síntomas incluyen varios hematomas grandes o profundos, inflamación y dolor de las articulaciones, sangrado inexplicable y sangre en la orina o las heces. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.